¡Hay un... un monstruo! ¡No, no, no! ¡Que va a explotar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Abuela, corre porque en la que me explota... ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en Minecraft Y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Survival con Lina 2 Pero esta vez con una invitada muy especial Porque dice ser su arriba Pero en realidad ustedes pueden... O sea, pueden imaginarse quién es ¡Hola! ¿Abuela? ¿Lina? Sí, abuela ¿Dónde estoy? Estás en mi casa Lina, ¿qué es esto? Veo todos cuadraditos Es Minecraft, abuela Es un juego en el que nunca estuviste Pero... ¡Au! ¡Abuela, no! ¡Que duele! ¡Ay, perdón! ¿Qué hice? Tenés un cucharón en tu pecho, ¿sabías? ¡Ay! ¡Soy la superabuela! Sí, sos la superabuela Vení, mira, abuela Yo, antes que nada, quiero que dejen muchos likes para que la abuela vuelva... ¿Cómo te abrazo, Lina? No, no, no intentes abrazarme No lo intentes, no lo intentes Quiero que dejen muchos... ¿Qué pasa? Quiero que dejen muchos likes para que vuelva la abuela a Survival Llegaremos a los 15.000 likes ¡Abuela, a la casa! ¿Qué estoy haciendo? No, abuela, no, 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 no me obligues a usar la fuerza para frenarte Me estás rompiendo la casa ¿Qué? Pero no entiendo ¿Qué es esto? ¿Me estás rompiendo? ¡No, abuela! ¡Es la valla de mi casa! ¡No, no! ¡No, abuela! ¡No me pegues! No rompas Vení, te voy a enseñar, te voy a mostrar mi casa Mira, vamos a... No la voy a hacer construir hoy a la abuela porque no la quiero tener de albañil, ¿vieron? ¿Qué, abuela? Antes que nada... ¡Ay, me trajiste una tarta! Te cociné ¡No! Gracias, vení Vamos a dejarla en mi cocina Tocá el botón para entrar ¿Qué botón? El que está ahí en la puerta Uy, encima... Tenés los anteojos puestos, abuela Intentando ahorrar... ¡Lo rompiste, abuela, el botón! Ups Entrá, dale ¿Cómo entro? Pasá por la... ¿Pasá? Ahí está Bueno ¡Ay, qué linda casa! ¿Es tuya? Sí, es mía Uy, no, ¿qué hice? Vamos a dejar acá el pastel Ahí está Dejé tu pastel en la mesa por si... ¿Abuela? ¿Pastel? Sí, tú ¿Qué pastel? La tarta, la torta que trajiste ¿Qué torta? Uy, ya le está fallando ¡No! Ya no hay torta para nadie ¿Por qué rompiste la torta? Porque sí Ay, abuela, no se te puede hacer nada No se te puede llevar a ningún lado ¿Querés que...? Mirá Acá hay... Mirá este lugar ¿No es re lindo? ¡Qué lindo! Tenés una super mansión ¿Viste? Me costó construirla Pero bueno, ya algún día vas a poder tener la tuya Vení, seguime ¿Quién dice que no me puedo apoderar de esta mansión? No te vas a quedar acá Casi, ni siquiera sabés cómo entrar No sabés usar la puerta y te vas a apoderar de la mansión Vení Esta es tu habitación La habitación de invitados Tengo una habitación... ¿Cómo la habitación? ¿Hay un gato? Sí, tengo unos gatitos Ahí está ¿Dónde están? Esta es tu habitación ¿Esta es mi habitación? Sí, esta es tu habitación Tremenda Acá se me hace esta cosa ¿Qué? ¿Cómo esta cosa? Es re linda la habitación Horrible, linda ¿Cómo que horrible? Esta es mi habitación Te estoy haciendo un recorrido rápido por la casa Esperá que no te estoy siguiendo Bueno, pero no seas lenta, abuela Acá Esta es mi habitación Ay, mirá que viva Mirá la pieza que tenés vos Y obvio, es mi casa Obviamente voy a tener... Ey, ¿por qué me rompes el cuadro? No, lo que me costó poner ese cuadro Maldita abuela Muevete de ahí Muevete de ahí Ey, ey, ey ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Vos vas a perder, ¿eh? Vas a perder porque yo tengo armadura y vos no Te vas a perder Ay, me estás sacando corazones Sí, y si te saco corazones te morís ¿En serio? Sí, en serio Bueno, voy a poner un cuadro cualquiera Y sé cuando la abuela se vaya como el que estaba ¿Qué, abuela? Ya me voy No, abuela, eso no es... Eso es para ir a la terraza Vení No, pero Lina, me quiero ir ¿De dónde? Tengo hambre ¿Tenés comida? ¿O no? ¿Dónde? No, tenés comida ¿Tenés comida de casa? No, lo rompí al pastel Bueno, pero no tenés más comida No ¿En serio? Creo que no Bueno, no sé Moríte de hambre ¿Qué querés que te diga? ¿Dónde estás, abuela? Acá Acá, vení Esperá Vamos a ir ¿Qué? ¿A dónde vamos? Pasá, pasá por la puerta ¿Qué es esto? Un pollo ¿Cómo que? ¿Es un pollo? Sí Déjame, para, déjame acariciar No, pero abuela, le pegaste al pobre pollo, ¿no? Pero, no te vayas Pero abuela, no Quiero ser tu amiga Pero el pollo ya te tiene miedo ¿Entendés? O sea, porque ya Ya lo trataste mal al pollo No, pero deja No, abuela ¿Por qué le estás pegando al pollo? Pollito, vení, pollito ¿Por qué? Pollo vení acá Pobre pollo, ¿eh? No, lo mataste ¡Ay! No ¿Qué hice? Bueno, yo creo que ya tenemos cena Vení No Tirate por acá, abuela Se murió No me digas Caput Vení ¡Ah! ¿Dónde estoy? Acá Ay, ¿qué es esto? Es un ascensor Bajamos y acá están mis caballos y mis llamas A ver ¡Una llamita! Sí, viste Y hay una que es la super llama ¡Qué linda! ¡Qué linda llamita! Por las dudas no te voy a acariciar ¡Mirá, vení! Vení acá Te voy a mostrar algo Ya voy ¡Qué linda que sos, abuela! ¡Qué linda que no caminas tan rápido! Sí, ya veo que no caminas tan rápido ¡Un chanchito! Un poquito linda Sí, hay muchos chanchitos en este lugar Esta zona es una zona con muchos, muchos, muchos chanchitos ¿Dónde estás? Estoy atrás tuyo, espérame Estoy yendo a un lugar muy especial para mí Y que te lo quiero mostrar Que es la isla de mis ovejas ¿Tienes una isla de ovejas? Sí ¿Cómo no van a tener su ovejas? Te rompo el pasto, Lina Bueno, rompelo mejor Porque le hace falta que lo corten un poco Uy, Dios, se queda de atrás la abuela ¿Dónde estás? No te veo Métete entre la maleza Uy, la raso estaría acá No te veo Ah, eh, abuela, acá ¿Dónde? ¿Dónde? Del otro lado del árbol ¿Acá? Acá, abuela Hola, Lina No, es... ¿Qué está hablando de una oveja? ¿En qué momento te convertiste? No, abuela En esa cosa rara Abuela Eso es una oveja Yo estoy atrás ¿Dónde? Acá Acá, hola No sé para qué tenés anteojos si no ves nada igual Ah, hola Vení, mirá Vení, te voy a mostrar La isla de mis ovejas Es esta Ya voy Bueno Ocho años después La abuela Ahí está Mirá ¿No se hace de noche acá? Sí En algún momento En un rato va a ser de noche Mirá Me gusta porque tenés todos los ecosistemas acá ¿Viste? No Voy a poner este botón mientras tanto ¿Qué? ¿Por qué en la cama? Porque para dormir Pero no tendría que estar acá ¿Qué? Para cuidar Ups Vení Vámonos que se hace de noche Me apropié de tu cama Se hace de noche Y no sabés lo que pasa acá de noche ¿Qué pasa? Se pone Se pone intensa la cosa ¿Por qué? Así que yo te diría que corras ¿Por qué no se corre? Porque sí, porque Te atacan con shift, abuela Digo, con control Porque se ponen intensas las cosas acá Te atacan bichos No sabía que se podía correr Sí Anda rápido a la casa ¿Sabés cómo llegar? No Bueno No sé Seguí la luz No No veo nada No, bueno Pero eso es porque Sos una ciega Seguí la luz Donde hay luz Es que te estás acercando a mi casa Se hace de noche Hay que dormir 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 ¿Estás? ¿Llegás? Estoy yendo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó No, era acá ¿Dónde iba el maldito botón? Acá Ahí está Uy, llegué Llegué, abuela ¿Abuela? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, oh Hola, abuela Hola, Lina Hola ¿Me permitís la entrada? Abrí la puerta ¿Vos qué sabés? No, no, no Así no No Hola Abuela, me rompí Voy a tener que arreglar la puerta Ya tengo que arreglar la valla ¿Qué estás rompiendo? Anda a dormir, abuela Bueno Anda a dormir Pero, ¿qué hay afuera? Anda a dormir Te van a atacar los monstruos ¿Y yo no puedo dormir? ¿Monstros? Sí, monstruos Ay, abuela Encima no No estás yendo a dormir, ¿verdad? ¿Qué monstruos? ¿Dónde estás? No, estoy afuera Te llega a explotar un creeper Y te voy a matar ¡Metete en la casa, abuela! No, quiero ir a investigar ¿Qué es un creeper? No, no vas a querer investigar, abuela No vas a querer verlo No quiero tener que protegerte ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste, abuela? No, eso es un perro Dejá mi perro, ¿eh? No le hagas nada a mi perro ¡Hola, perrito! Sí, es mi perrito ¿Querés ver qué son los monstruos? Sí A ver Mirá, allá hay una cosa verde abajo ¿Dónde? Acá Mirá Vení cerca mío Allá No, pero abuela No vayas con él Mirá, allá ¿Ves esa cosa verde? Pero Eso es un creeper No, no, no Explota, abuela Explota Sí, explota Hace pum Y te vuela Mirá Yo lo voy a hacer morir Ahí está No, ¿por qué lo mataste? Porque es malo, abuela Es malo Sí, es malo Allá hay otra personita ¿Dónde? Allá, en el fondo Uy, no llego No llego a darle ¿Qué es? Un zombie Hay zombies Sí, también es malo, abuela ¿Eh? Son todos malos acá Sí, son todos malos Menos yo No me rompas todo, abuela Ay, me quedé con un pedazo de tierra No es necesario que rompas todo Ya me rompiste la puerta ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que se pueden meter los bichos ahora Porque no tengo puerta Y bueno, vuelve a lacer Sí, voy a tener que hacerla Pero voy a tener que hacerla Cuando tenga vidrio Así que vení Vamos a dormir Ay, no tenés Bueno, te la hago con tierra Si querés No, no quiero que la hagas con tierra ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer así Mira, linita ¿Qué? Espera Espérame un segundito ¿Qué haces? No, 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 no No, 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 no No, 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 la puerta La puerta de mi casa Mi casa Ya va No, 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 abuela Tomá, yo te doy bloques si querés Pero dejá de romperme la casa Dame bloques Ay Y acá es cuando mi casa Se convierte en una jaula Pero salí de ahí arriba, abuela ¿Y cómo lo pongo ahora? Ahora, ahora Está haciendo una barricada en mi puerta No lo puedo creer No lo puedo creer Ups No, pero ya está, abuela Ya estamos protegidas Ahí está No se va a meter nadie ahí ¿Listo? ¿Vamos a dormir? Sí, vamos Ay, por Dios Lo que quedó hecha en mi puerta Gracias a la abuela Bueno Abuela, ¿qué estás haciendo? Escuché ruido a vidrio Abuela, venía a dormir Los puchos Quería ver Si había otro monstruo Perdón, lina Creo que te rompí un vidrio Abuela, metiste adentro Porque te tuve ido a dar una Bueno No, no, no Pero no se falta Seguí rompiendo No dormir Dale, que se nos va a meter El chiflete Acá Lina, rompí algo Perdón Sí, anda a dormir Anda, dale Bueno No, no, no Mi cama no Mi cama no Mi cama no Bueno, ¿sabes qué? Vas a tener que dormir conmigo No Entonces No, así no El otro click, abuela Ups Ahí está Ay, qué horrible Estoy durmiendo con la abuela Bueno Voy a tener que Reformar un poco la casa después Pero Vení Vení, seguime Seguime, seguime, seguime ¿Tenés comida? Sí Tengo un pollo No, pero No te comas el pollo crudo Te va a hacer mal Vení, vamos a irnos de De exploración ¿Qué clase de abuela sos Que no me trajiste comida? Acá Acá tenés No, eso es una cama Ay, un Un monstruo No, no, no Que va a explotar No, no, no No, no Abuela, corre Porque en la que me explota No, no No Me rompió la pileta Abuela Lina Abuela Creo que me morí Sí, te moriste Pero ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tenías? ¿De dónde sacaste Tantos pasteles De calabaza Y galletitas? ¿Ni que tenía pasteles De calabaza? ¿No lo sabías? Bueno Vení, abuela Vení No sé dónde ir Ah, allá A ver Salí por donde viniste Intentá no romper nada Voy a tratar Pero Mi pileta ¿Qué, abuela? ¿Qué? ¿Te rompí la pileta? Sí, un poquito Ah, perdón Vení, dale ¿Dónde estás? Acá abajo Acá abajo Vení Vení para acá Voy a morir No, no te mueras Vos sabés nadar Vení acá Espérame, ya voy Te voy a llevar a un lugar lindo, eh Que te va a gustar Después de que me hayas roto la casa Igual yo quiero mostrarte cosas lindas Mira qué buena nieta que soy Vení ¿Dónde estás? Ya voy No, no, no rompas ningún vidrio No, no Porque tiene un problema con los vidrios Vení, abuela Vení Perdón Es que no me doy cuenta Vení Te voy a enseñar algo que te va a gustar Ya voy ¿Dónde estás? Cada vez que dices ya voy me da miedo ¿Una vaca? Sí, hay una vaca acá ¿Una vaquita? Oh, no te quiere No te responde Ahí te tiré Mira, toma tus pasteles de calabaza Te los dejo ahí A ver, ¿dónde? No me los tires Sí, ahí están Están acá Arriba Mira, no puedo subir Quiero que vengas acá Qué rico Vení, eh Cuidado que esto hay que hacer Muy cuidadoso para no matarte A ver Pero vamos Te voy a llevar a un lugar muy lindo Bueno Carpachin, chin, 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 chin Carpachin, chin, 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 chin ¿Pero por qué me pones tantos escalones, mi hijita? Y bueno, porque está así No está diseñado para abuelitas esta casa Acá Mirá Te voy a Va a ser la primera vez que vayas a una pista de patinaje sobre hielo ¿Patinaje sobre hielo? Sí Mirá Pasá por Abrí la puerta, abuela, si querés Ahí está No hacía falta romperla, ¿viste? ¡Qué muñeco! ¡Hola! ¡Hola, señor muñeco! ¡No, no le pegues! No le pegues al muñeco No le pegues al muñeco No Perdón, señor muñeco Ahí está Muy bien ¡Patina, abuela! Toma Le dejé un pedacito de tierra ahí para recompensarlo ¡Qué útil! Mirá, patina ¿No te encanta? Está muy bueno Creo que la abuela nunca había patinado, me parece Evo, me gusta tu cucharón en tu pecho igual Gracias Bueno, mientras nos divertimos acá con la abuela después de que me haya roto toda la casa Les digo que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy Así que espero que les haya gustado Recuerden que tienen el canal de Melina Que es donde aparece la abuela Rita En la descripción ¿Dónde está la abuela? Acá Así que vayan y suscríbanse ¿Y qué vas a hacer, abuela? ¿Qué haces? No, no ¡Adiós! No, abuela Pero, ¿a dónde vas? ¡Adiós! Ay, abuela Creo que se está por matar, ¿eh? Bueno, creo que sigue viva Eso es bueno Bueno, chicos Así que Si les gustó Recuerden dejar like Comentar Suscribirse Compartirlo con amigos Se está muriendo la abuela Rita Y será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!